No estoy a estar al juego de cada navidad Levanta por la mañana y ni un regalo encontrar Yo no sé qué pasa si no me pongo mal Si pillo al puto gordo lo voy a reventar No puse en carreras ni en fuego de azar Ayude a mil piernas a la calle grotar Y el intermitente cuando hay bandera Hoy vengo caliente y es que yo no entiendo nada Hoy voy a por ti, no lo vas a contar Como vean un dolor lo voy a secuestrar Sácate cuidado que te voy a pillar El jodido trineo te lo voy a levantar Ha llegado el día, preparo mi arsenal Maca o licor, ¿quién te va a ayudar? Al acabar la noche de mí te acordarás No pidas perdón, ya no tengo piedad En la chimenea un cepo te esperará Y gritar, de los que se pueden escapar Un vaso de leche con laxancia habrá Y en el tacetín unas chichetas tendrás Hoy voy a por ti, no lo vas a contar Como vean un dolor lo voy a secuestrar Sácate cuidado que te voy a pillar El jodido trineo te lo voy a descuertar El jodido trineo te lo voy a dejar El jodido trineo te lo voy a dejar